Con la campaña que realizó Financiera como Ultrasan, Pague Ganando, el día jueves se hizo el sorteo de un millón de pesos. La feliz ganadora fue Claudia Juliana Paricio. Bueno, Financiera como Ultrasan siempre durante el pago del impuesto predial realiza una campaña. En este caso la hicimos en conjunto la oficina del socorro y la oficina de San Gil y la campaña se denominó Pague Ganando, el impuesto predial, un millón de pesos, era el premio. Ya el día de hoy nos estuvimos aquí reunidos en la oficina de San Gil para entregar y hacer ya el sorteo, como pudimos evidenciar ahorita. Y ya tenemos un ganador que paso a recordarles el nombre, es Claudia Juliana Paricio Sánchez con cédula 1-100-966-387 de la vereda Los Pozos. Ella es la feliz ganadora del millón de pesos. La ganadora residente de la vereda Los Pozos mencionó que su premio será destinado por el momento a su hijo que viene en camino. La ganadora residente de San Gil. L 타yes de San Gil. La ganadora residente de San Gil. Lleva la ganadora residente de San Gil.